¡Qué lástima! Ni punto de comparación con el de ahora, se movilizaba la gente porque no había tráfico de carreteras, no había carreteras. Hay que aclarar que Fundación fue el primero que Aracataca, Aracataca comienza en 1857. No, se vivía sabroso cuando estaba ese tren de palito, no había tanto problema como lo hay ahora. Ahora, un día estuvo allá García Márquez y con su fama de buen escritor y su premio Nobel, pues el tren se llenó. Se perdió un gran entusiasmo y una entrada grandísima para el país. ¿Qué puede ofrecerle a una persona de Aracataca un tren turístico? Vamos a mostrar nuestro municipio, vamos a mostrar nuestra cultura, vamos a abrirle las puertas a todas esas personas que desean estar acá. El ferrocarril era una llave maestra. El ferrocarril era una llave maestra. Un volumen a l Mientras existió, el ferrocarril en la historia colombiana fue referente de transporte de carga y pasajeros. En todo tipo de trenes se recorrían los paisajes colombianos y quienes lo veían en tierra observaban con su paso el progreso de un país que recién comenzaba a surgir y la llegada de la novedad a sus regiones. Las memorias del tren en Aracataca sobreviven al olvido y sus habitantes son referentes vivos de una historia que se niega a desaparecer. Ya como Costa Colón cruzó la siena grande y remontó el río Aracataca y encontró parceleros, algunos de ellos vivían en la fundación de San Carlos y otros vivían ahí en su parcela y les compró las mejoras y le puso el nombre de la finca Santa Rosa de Aracataca a orillas del río Aracataca. Exactamente en el sitio que se llamó Cangrejal en el cruce del camino de Ciénaga a la fundación pero no era un pueblo era una finca, la hacienda Santa Rosa de Aracataca del Garibaldino, ya como Costa Colón. Estoy desde el 20 de marzo del año 45, día que empecé a trabajar en los ferrocarriles como obrero de vida con un pico y una pala y arrancando polines y metiendo polines y cambiando rieles durante aproximadamente unos 12, 13 años. Natural de Aracataca, Magdalena Tengo 22 años de ser pensionado en los ferrocarriles Yo trabajé en 17 y 2 del ejército, 19 La época mía ya era el ferrocarril moderno pero sí los compañeros, los capataces míos y los jefes, sí ya ellos trabajaron con las máquinas negras Pero yo cuando entré a trabajar en el año 75 ya estaban las 10 Yo era mantenimiento de vida Y llegué a tu hijo de 42 años por ahí, 43 años por ahí empecé yo otra vez el ferrocarril Y me casé el 30 de agosto del año 47 Y en 1889 cuando llega el ferrocarril a Río Frío el consejo del distrito municipal de San Sebastián del Córdoba que hoy es Ciénaga Erige el corregimiento de Aracataca y por primera vez hay autoridad en Aracataca Antes era una aldea que no tenía autoridad de ninguna clase El tren de lujo que llamaban Medellín Medellín, Santa Marta, Bogotá, Santa Marta El expreso El Sol Esos eran los trenes de lujo y estaba uno que le decían el tren de palito Se vivía sabroso cuando estaba ese tren de palito No había tanto problema como lo hay ahora Podía uno andar hasta desnudo por la calle y nadie se lo criticaba ni nadie le decía nada porque nadie se metía con uno Algunas veces por la ligereza de venirme para la casa a veces me venía hasta con la plata del producido de la estación me venía con la plata en el bolsillo y luego al otro día me iba a las tres tres y media dos y media de la mañana de a pie de aquí de Aracataca a Fundación de a pie no había camino no había carretera una trilla, una trocha por la orilla de la línea había mucho pozo tenía que coger de la carrilera de Polín a Polín y nadie se metía con uno nadie se metía con uno hoy no la época de aquella no es la de hoy El ferrocarril nos trajo García Márquez le llama la hojarasca mi bisabuelo vino derrotado de Pibijay y todo el que llegaba aquí venía derrotado todo el mundo venía buscando como se rebuscaba la comida es lo que le pasa al árbol cuando ya la hoja está viejita que se pone amarilla y se cae y se forma ese colchón de hojas esa es la hojarasca eso fue lo que llegó aquí eso es lo que simboliza García Márquez con la hojarasca ese gentío esa inmensa masa de nacionales y extranjeros que llegaron aquí por hambre por persecución por lo que fuera pero venían buscando un nuevo horizonte entonces el ferrocarril se encargó de acarrear esa hojarasca desde Santa Marta y Ciénaga hasta Fundación cuando la gente bajaba del ferrocarril comenzaban a a indagarle la vida al que llevaba ven acá y comienzan a preguntarle por la vida ajena y es cuando se genera ese vicio favoroso que tenemos aquí del chisme el ferrocarril trajo el chisme todo el mundo anda pendiente del que llega para decir oye pendiente y de donde vienes tú y que traes tú o sea es un modelo social que lo trae el ferrocarril con el gentío que trajo ¡Gracias! ¡Gracias! Aracataca fue reconocida en el año 2012 como distrito cultural y turístico en reconocimiento a su riqueza histórica, arquitectónica y cultural. Y aunque sus atractivos son varios, quizás el que más recordación le vale alrededor del mundo es ser la cuna de Gabo, el único premio Nobel colombiano. Como un homenaje de esta tierra magdalenense hacia el Nobel, se instituyó hace algunos años la Casa Museo Gabriel García Márquez. Esta casa que fue restaurada a mediados del año 2008-2009 abrió sus puertas el 10 de marzo del 2010. Esta casa, como la pueden observar, fue restaurada. El montaje que se hizo como tal obedeció a personas expertas en museografía del Ministerio del Museo Nacional. Todas las memorias están basadas en vivir para contarla, que es el libro que escribe de habla o teografía, en 100 años de soledad, en coronel no tiene quien le escriba. El museo desde que está abierto son muchas las personas que han venido de diferentes países. Eso genera un impacto a nivel local y a nivel nacional, genera que hay un atractivo, ¿cierto? Entonces a eso es lo que nosotros queremos apuntarles. Que no solo va a ser este, sino hay muchos otros sitios que hay que mostrar. En Aracataca hay muchos otros sitios, la Casa del Telegrafista, donde trabajó el Papa de Gabo, está la estación del tren. Era el primer medio de transporte y de comercio que se dio acá en nuestro municipio a través de la historia. Estamos en la estación del ferrocarril Patrimonio Nacional, uno de los sitios más visitados por los turistas extranjeros y del interior del país, después de la casa del maestro Gabriel García Márquez. Existe un proyecto a nivel departamental que es la ruta del tren amarillo. Dicha ruta en estos momentos está estancada, lastimosamente. Nos inquieta mucho porque es un proyecto que nos va a beneficiar mucho, sobre todo a la comunidad de Aracataca. Vamos a mostrar nuestro municipio, vamos a mostrar nuestra cultura, vamos a abrirle las puertas a todas esas personas que desean estar acá. En Aracataca yo no creo que haya una demanda para llenar un tren. ¿Qué puede ofrecerle a una persona de Aracataca un tren turístico? De pronto la nostalgia de que fuera con locomotor de vapor. Pero operar locomotor de vapor es costosísimo y ya no hay locomotor de vapor. ¿Y para qué el tren turístico? Es decir, para ir a Santa Marta, para ver el paisaje de la zona bananera. Entonces yo no veo, esos trenes no los veo. Ahora, un día estuvo ya García Márquez y con su fama de buen escritor y su premio Nobel, pues el tren se llenó. Pero García Márquez no va a estar todos los días atrayendo pasajeros. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias y tantos halagos y desventuras y tantos cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo. Así fue como Gabo lo describió en Cien Años de Soledad, inspirado en el realismo mágico de su Aracataca natal. Para los cataqueros de hoy, el ferrocarril sigue siendo referente de la nostalgia de quienes lo gozaron y lo vivieron, y también motivo de investigación para quienes estudian su influencia en la historia de la región. El ferrocarril era una llave maestra, eso traía gente de todas partes. Vine en el año 45 a trabajar en ferrocarril, yo vine solo. Con una bolsita de manigueta, dos pares de zapatos, uno de trabajo y uno de salir. Dos muditas de ropa, así vine yo aquí a Aracataca. 20 de marzo del año 45, ese día vine ya con la boleta para trabajar. Y ahí trabajé, hasta que salí de la vía y empecé a trabajar en la estación. Cuando viene el presidente de la república, el 25 de abril de 1908, a inspeccionar cómo quedaron los trabajos férreos y cómo había avanzado la siembra de bananos, desde el río Sevilla hasta el río San Sebastián o fundación actual, el señor presidente se desmoraliza, porque no había ni una sola finca de bananos, porque no había población para sembrar bananos. Sí, cuando estuve en la estación me tocaba redoblar servicios, 24, 48 horas continuo trabajando, porque me tocaba atender todos los trenes en la noche. El señor presidente de la república, el general Rafael Reyes, comenzó a adjudicarle tierras a los militares para que firmaran contrato con la United Fruit Company, sembraran bananos y la United Fruit Company les compraba el banano para exportación. Se movilizaba la gente porque no había tráfico de carretera, no había carretera. Todo se movilizaba. Es decir, de aquí a Tucurinca tenían que comprar tiquetes para movilizarse por el tren porque no había carretera. Y la envidia pasó a ser terminal férreo en 1923. Pero quien jalona el nombre de fundación es el ferrocarril. El ferrocarril decía el contrato que tenía que estar en la fundación. Entonces la envidia comenzó a llamarse fundación. Entonces desde 1923 fundación es terminal férreo, la cabecera actual de fundación. Desde 1906 a 1923 los fue Buenos Aires, el terminal férreo. Y Aracataca era un punto de paso obligado, ¿no? Era un punto de paso obligado del ferrocarril. Bueno, Aracataca tiene un comportamiento distinto a fundación. Muy diferente. La fundación es el terminal férreo y se establece el comercio. Aracataca era un punto de paso. Solo que el polo de desarrollo en Colombia estaba con el banano aquí. Y el gran centro de producción era Aracataca. Entonces se vienen y se establecen aquí en Aracataca una cantidad de refugiados cubanos. De esos refugiados cubanos vienen unos intelectuales y vienen unos con dinero y se dedican al comercio. Y vienen otros que no son ni lo uno ni lo otro, pero vienen refugiados. Eso hace que Aracataca, ellos se establecen en Aracataca y los intelectuales se quedan aquí. Los comerciantes se van para fundación. Entonces es la diferencia que hay entre los dos pueblos. Allá todo el mundo es el comercio, el comercio, el comercio. Y aquí es algo de cultura. Son seis kilómetros. Justo seis kilómetros. Pero las mentalidades son diferentes. Porque el perrocaril era el imán. El perrocaril atraía, atraía. atraída. Lo mismo pasó con Sevilla. Sevilla surge con el ferrocarril. Y Guacamayal con el ferrocarril. Guamachito surge con el ferrocarril. El ferrocarril acabó con poblaciones existentes como Santa Ana, por ejemplo, cerca de Río Frío. Corralito, la finca Corralito, que después termina lo obligado del ferrocarril. Tucurinca cambió de sitio, Algarrobo cambia de sitio de Arihuaní, pasa a ser Algarrobo. El pueblo cataquero se sigue moviendo a paso de ferrocarril. La esperanza del regreso de un tren que no llega, ocupa las calles y desaparece en la cotidianidad, así como el humo de la máquina de antaño. En Aracataca solo quedan los recuerdos que se reviven con la visita del forastero y las historias de una cocina infernal que pareciera arrastrar un pueblo, como lo dijo la espantada mujer de Cien Años de Soledad. No, todo el mundo añora el tren, lógico, si es un viaje sabroso. La costó otra vez sin conectar a, como dicen, Cartagena y Barranquilla y Santa Marta otra vez con el tren. Y le saliera como más barato a los turistas, venía acá a la costa y dice, nosotros los costes vinimos para allá, para Bogotá, para Medellín. O sea, nosotros los ferrocarriles, los trabajadores, cuando salíamos en vacaciones nos daban un pase, que podíamos viajar en ese tren, cuando hubiera ferrocarril. Usted conoce la vía para Bogotá, ahí de Villeta para allá esto es pesado, por todo olía el río Negro, el río se ve allá abajo y la carrilera va aquí, aquí el cerro, aquí el río y aquí va el el terraplén de la línea. Entonces se asoma así la cabeza por la ventanilla del tren, del vagón y ves el derrumbe allá abajo del río corriendo por allá abajo. Pero bonito, se distrae uno. Cuando ya fueron acabándose las locomotoras, que ni las arreglaban, ya se iban saliendo, saliendo hasta que quedó el ferrocarril, con dos, tres, cuatro máquinas, que ya no pasaban tren de pasajeros, sino de carga, de Bogotá, Santa Marta. Estaba el de palito, el autoferro y el tren de lujo, esos se fueron acabando, acabando hasta que se llegaron y se pararon hasta que liquidaron el ferrocarril. Y viene uno de pasajeros, en caso dado que venga de pasajeros, se puede bajar en estación, compras un trozo de gallina, un poco de yuca cocida, unas papas preparadas y comes en el camino, como quieras. En Barrancabeneja usted se bajaba y había comida por todas partes, usted podía coger un bocachico o un trozo de cualquier pescado frito ahí, con bollo o yuca, y te lo comías. En la misma estación ahí, habían vendedores ambulantes. Cuando salieron los pocoemulas, nos nombraban gerentes, dueños de flota. Las máquinas se echaban a perder y ya las dejaban. Salieron las mulas, salieron los buses, había un tren de lujo que salía de Bogotá, vendían tiqueta hasta Cartagena y Barranquilla. Llegaba hasta Cienega ese tren y venía y el ferrocarril contrataba a los buses. Se bajaban en Cienega y se iban para Cartagena y Barranquilla. Todo eso se fue acabando hasta que se acabó el tren de lujo. Conoce uno tantas personas que a veces estaba uno despendedor de tiquete y llegaban las muchachas a comprar el tiquete a uno y siempre se garanteaba uno con las muchachas. Y se hacía amigo, fueran de aquí del pueblo o de afuera. Se conoció uno con personas de afuera. Caramba. Se perdió un gran entusiasmo y una entrada grandísima para el país porque eso producía. Eso producía. ¿Qué pasa? Los descuidos de los gobiernos. Porque yo creo que ahí... en ese caso ya la culpa es el gobierno. porque si el presidente dice vamos a hacer esto y se reúne la el estado todo hace lo que lo que quieren son los que tienen la plata y son los que pueden cuando ya el tren nada más quedó fue para solo cargas se perdió todo porque eso era puro carbono que también carbón y otras cosas pero ya lo que nos ha quitado el carro de la pescadora de frutas del hielo que me traía el hielo de santa marta fruta pescado todo eso se acabó uno acá de la calle la gente pobre no puede hacer la gente del pueblo no puede poner un tren a correr lo de bogotá aquí y de aquí a bogotá y ahí están las carrileras porque no han vuelto a hacer eso el rocarril será bueno como pasajeros sería muy bueno y carga uno pobre que carga puede embarcar en un tren así sería para los ganaderos para los cafeteros como antes que viajaban en el papel del periódico por el tren ganado en el campo principio el del banano y ahora el carbón cuando la cataca estaba peor teníamos acueducto agua casi las 24 horas y ahora que la cataca estamos en pleno siglo 20 nada de acueducto ni tren ae ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!